Gracias, nosotras hemos llegado, nosotros hemos llegado al segmento que no nos gusta, pero nos entretiene, Chismes de Primera. Y el día de hoy está toda la casa de Primera Hora en este segmento de Chismes de Primera, por el lado de la cocina están los muchachos y por aquí estamos nosotras para comenzar con el primer chisme del día de hoy, solo chicas. Con este frío ya nos vamos a calentar. Hablando de Britney Spears y de las recientes noticias que se han generado en torno a su tutela, la cual la última noticia lamentablemente es que la corte le negó su petición, su petición que es hacerse cargo de su vida, al final siempre su papá va a estar a cargo de su tutela. Así es, es lamentable saber de que más de 12 años y todavía continúa siendo responsable de su tutela y su dinero. Bueno, y estamos hablando de más de 60 millones de dólares que le sigue manejando a la princesa del pop, y aparte de eso es que también ella quería quedar embarazada de su bellísimo novio. Qué buen gusto, Britney, eso sí lo pierdes, eso sí no lo pierdes, Britney, es buen gusto. Así es, y muchos de sus fans siempre se han proclamado así, pues, de pequeñas protestas, y siempre usando el hashtag de FreeBritney porque realmente creen que ellas se merecen realmente manejar su vida. Y hay muchas personas que están a favor, otras en contra, en las redes sociales se ve de todo, hay muchas personas que tienen comentarios... A 好 que ser a la palabra, a Marilar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, algo en referencia, que ustedes no se han dado cuenta de... Arprove solamente, Luis. ...la corte realmente le negó a Britney Spears esta acción porque no la consideran apta según por sus problemas y sus acciones y... Obviamente, ormando, ¿la mirá? ...con todo en lo que ha tenido en su vida. Drogas en referencia, alcoholismo y mala maternidad en referencia por descuido propio como tal. ¿Ustedes se acuerdan de aquella imagen cuando ella salió en un balcón con el niño? Ahí tuvieron más referencia, por eso nosotros lo grabaron como tal, entre otras cosas. Me imagino que eso fue un proceso de pruebas y de llegas.